Café To Vintage Un nuevo punto de encuentro en el centro de Murcia Tu café, tu aperitivo, tu almuerzo, tu copa Café To Vintage En calle Platería de Murcia Se ha celebrado la tercera edición del Tader Fashion Week Donde 25 pequeños modelos nos mostraron la moda para esta temporada otoño-invierno Estamos en Tader Fashion Week En la pasarela infantil Acompañarme Bueno Carmen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Cuéntanos, ¿cómo va la organización aquí? Bueno, pues muy bien Estamos a punto de comenzar el desfile infantil a las 12 Con la participación de 25 niños que hemos seleccionado de un casting de 150 personas Y bueno, vamos a ver toda la moda de los locales del centro comercial Pues en esta ocasión el desfile infantil participan niños desde 4 a 12 años Ayer tuvimos el desfile de adultos con 20 modelos amateur Y bueno, muy contentos de la aceptación que tiene esta tercera edición Muy bien, los niños participan muy activamente Y son los primeros que se divierten y se lo pasan genial durante el desfile Bueno, pues tenemos un pequeño obsequio para todos Que sorpresa, lo vamos a mantener un poco en secreto Y luego, pues aquel que sea un poco el más divertido Le vamos a regalar un cheque de 100 euros en compras En cualquiera de los locales del centro comercial ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes el haber participado? Bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué tal te siente haber ganado? Bien, pero un poco mal por mis compañeros, que han perdido entonces. Me siento mal por ellos, pero... ¿Y ahora qué vas a hacer con el regalo? Comprarme un patín. Hola, guapo, ¿cómo te llamas? Álvaro. ¿Cuántos años tienes? Doce. ¿Te ha gustado participar? Sí. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy a gusto. Hola, ¿cómo te llamas? Alejandro. ¿Cuántos años tienes? Doce. ¿Y te ha gustado participar? Sí. ¿Has conocido muchos amigos? Sí. Bueno, y esto ha sido todo en TADER Fashion Week. 73 Moda. 73 Moda. 73 Moda. Para él. Para ella. Elegante. Moderna. Juvenil. 73 Moda. Calle Platería de Murcia, número 32.